¿Qué piensa de eso? No digo que siempre tenga razón los fiscales, pero ¿podríamos estar en un escenario en el que se aprovecha la lucha contra el coronavirus como el espacio donde se empieza a contrabandear sentencias que no ayudan a la lucha contra la corrupción, sino más bien la buscan desdibujar? ¿Qué piensa de eso? No digo que siempre tenga razón los fiscales, pero ¿podríamos estar en un escenario en el que se aprovecha la lucha contra el coronavirus como el espacio donde se empieza a contrabandear sentencias que no ayudan a la lucha contra la corrupción, sino más bien la buscan desdibujar? Es posible, pero indudablemente esto responde a decisiones de jueces sobre estos casos que pueden ser, por cierto, discutibles, pero en general, en estas normas que se han ido dando en los países de la región en las últimas semanas o meses, en general siempre se ha llamado la atención de que estos beneficios no deben darse para personas que hayan cometido crímenes de alta peligrosidad y tampoco para casos de corrupción. Yo sí creo que cada caso de detención preventiva tiene que ser discutido y tiene que garantizarse a todos el debido proceso, pero estoy de acuerdo en dos cosas. Primero, en que no deba servir esto como rendija para que se cuelen una serie de casos que no son demasiados, pero son lo suficientes para poder trabar algunas investigaciones que se están produciendo en este tema de la lucha contra la corrupción. Pero también, ojo, ahora que el sistema judicial está semicongelado por la por el virus, yo creo que tendrían que tomarse algunas decisiones para que se empiecen a reactivar los procesos de algunos procesos, entre otros los procesos sobre corrupción, con las facilidades de salud y logísticas que los fiscales y los jueces demandan. Porque ciertamente, si se tiene a una persona en detención preventiva por un año, dos años, tres años, cuatro años, no hay ningún caso ahí, pero es un tema en donde sí se puede estar afectando derechos fundamentales. La detención preventiva tiene que ser por un lapso razonable, como lo ha establecido reiteradas veces la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para que la lucha anticorrupción no sufra golpes en ese sentido, es muy importante que se den los pasos más firmes y prontos para que los procesos penales, las acusaciones, se presenten a la brevedad, aún dentro de este contexto en donde habría que establecer prioridades y garantías de salud y procesales que hasta el momento no conozco que se hayan dado para que estas detenciones preventivas puedan ser examinadas, revertidas o establecidas como otra modalidad de detención cuando los procesos penales realmente comiencen que deberían de empezar ya. Doctor Diego García Sallán, sin duda no hay democracia si no hay justicia, es decir, el checan balas, la división de poderes, el balance entre poderes es fundamental, y usted ha dicho que está medio congelado. ¿Cómo se debería hacer para ir descongelándolo? Porque no podemos funcionar sin sistema de administración de justicia. ¿Y cómo va a ser ese nuevo momento en la justicia? Porque cuando usted plantea en los casos anticorrupción y crimen organizado, me da la impresión de que sí se puede acomodar la justicia. Pero estoy pensando en casos donde las víctimas sean, por ejemplo, personas que vivan en zonas muy alejadas, que no tengan capacidad de poder conectarse vía tecnológica, que hablen un idioma distinto al castellano. Es decir, ¿cuánto puede esto terminar afectando a las víctimas también en torno a lo que el sistema de justicia tiene que hacer en casos muy concretos? ¿Cuál es en ese sentido el estándar que hay que exigir en este momento? En el entendido que no va a ser igual que antes, sin duda. Pero, ¿cómo debería ser? Mira, hace alguna semana Glatzer emitió una declaración como relator de Naciones Unidas en esta materia, no dirigida al Perú, sino en general al planeta, sobre la llamada parálisis judicial, como un tema serio que tenía que ser enfrentado, asumiendo que en las actuales condiciones, no solo en el Perú, sino en el 90% de países, era imposible una reactivación plena del sistema judicial. Pero hacerlo por lo menos en función de la prioridad de asuntos que se hubieran primero generado a partir de las cuarentenas, crímenes graves que se hubieran cometido, casos de afectación de derechos de la mujer y de los niños dentro de los encierros de la cuarentena y otros, y también los casos de anticorrupción. Y que así como los sistemas gubernamentales, la policía o la empresa privada empiezan a operar con determinadas condiciones y bajo ciertas restricciones dentro del panorama que todavía va a durar varios meses de las cuarentenas, lo mismo debiera hacerse en el sistema judicial. Cierto, pensar que nuestra justicia, que no hay casi ningún sistema en Sudamérica, tal vez el de Chile sería una excepción, pueda funcionar en base al teletrabajo en el corto y mediano plazo, probablemente no sea viable. Pero tiene que precisarse con claridad que los crímenes graves, los crímenes que se puedan haber producido también en afectación de derechos fundamentales, lo que pueda tener que ver también con poblaciones, con pueblos indígenas, y los casos de corrupción tienen que activarse y reactivarse por la propia legitimidad del sistema judicial. Porque naturalmente si durante, digamos, seis meses se paralizan los procesos, una persona que está detenida con detención preventiva podrá presentar válidamente un recurso y decir, oiga, mi proceso está paralizado, ¿para qué esta detención preventiva? No es cierto, sería un argumento de enorme peso. Entonces yo siento que ahí es muy importante que eso se active. Estamos viendo que el 90% de las entidades comerciales, empresariales, están ya funcionando. Yo no vería por qué no se puedan activar, reactivar con mayor celeridad algunas unidades del Ministerio Público y el Sistema Judicial, obedeciendo claramente a esas prioridades. No vaya a ser que con argumentos que puedan tener sustento en el derecho por la parálisis de algunos procesos pueda ser esta una coladera para que casos muy importantes de corrupción puedan quedar en la impunidad y eso no puede ser, pero tampoco se puede pretender que en una parálisis institucional las personas queden privadas de libertad, que es una situación que está reservada en principio para las personas condenadas. Gracias.